En la hora de erradicar los expendios de drogas, la especialidad de narcóticos de la Policía Nacional del Departamento de Boaco, bajo el plan denominado Nicaragua Libre de Droga, ejecutó la captura de tres sujetos que se dedicaban al narcomenudeo en el municipio de Boaco. La transacción se detuvo a Kenneth y posteriormente se le realizó un allanamiento en la casa y se logró la incautación de 6.3 gramos de marihuana. Al hacerle la prueba de campo, nos da que es positivo la incautación de la droga. En este caso, aquí nosotros se procedieron a hacer todas las investigaciones pertinentes del caso, donde logramos contactar, pues de que este muchacho Kenneth, es un esprendedor, cual utiliza una moto para hacer las transacciones, vía telefónica le solicitan la cantidad que requiere por el consumidor. Hay que mencionar que estos sujetos ya tienen delitos como asesinato, robo, entre otros, y gracias a la comunicación que existe entre la comunidad y los agentes policiales, se logró la captura de estas fichitas, por lo que se espera estén buen rato tras las rejas. En Crónica TN8 les informó Ariel Mena.